Sí, totalmente felices. Esto es trabajo absoluto de los profesores y los alumnos de la Escuela de Actividades Culturales y por supuesto con todo el pensamiento, el armado, el sueño que tenía Jorgelina de hacer algo diferente, de sacar el arte a la calle y que bueno, fuese esto que hoy se ve que es tal cual multitudinario y que la gente no se quiere ir que se queda en cada puesto para ver lo que es capaz de producir el ser humano cuando le pone alas a su imaginación. Así que todo lo que es fotografía, canto, tejido, porcelana, vitrofusión, bueno es impresionante. Mucha gente me dice, todo esto que se ve acá se aprende en la Escuela de Actividades Culturales Dora Pietranera de Dodadío, sí, todo, todo lo que se ve aquí. Así que sumado a un escenario bellísimo, dentro de un rato cuando cae bien la noche va a haber cine en el monumento, creo que Jorgelina ve plasmado lo que realmente ella soñaba. No lo puede disfrutar en este momento seguramente porque está muy nerviosa en cada detalle pero estamos todos para acompañarla porque es un éxito esto. Este año hicimos algo diferente. Lo que tradicionalmente era la muestra dentro de la escuela y la comunidad se acercaba a la escuela esta vez la escuela sale a la comunidad para ofrecer un lindo momento. Bien, la importancia de poder exponer los talleres, por ahí no hay mucha gente que se acerca a la escuela y en cambio acá en un espacio público también que dé más accesibilidad. Exactamente, acá tenemos llegado un público muchísimo más amplio, pueden apreciar todos los talleres que tenemos con sus exposiciones, con sus estancos, con sus productos, pueden comprar sus regalitos de Navidad hechos por artistas y artesanos de Chacabuco, que la platita de Chacabuco quede en Chacabuco. Han hecho unas cosas hermosas, realmente han trabajado un montón para lograr este resultado. Bien, la importancia de además de exponerlos ahora para que nueva gente se sume el año que viene a partir de esta muestra. Así es, uno puede o comprar un producto o decir, bueno, me encanta lo que hace este taller, me voy a anotar el año que viene y voy a hacer mi propio producto, mi propia cartera, mi propio poncho, mi propio telar. ¡Gracias!